Música Puedo sentir en mi alma la prueba más firme de amor y de verdad Electricidad, cuando tú me miras, algo súper natural Una sensación que me cocina Electricidad, cuando tú respiras, algo que se me vive en mi piel Me hace detallar y me duvidar Ya no sé si es verdad, pues que yo me libero Y me pregunto que hay que salir con toda la vida Y me pregunto que hay que salir con toda la vida Si no quieres caír, es mejor morir en la arena Que no se la fiesta, alguien que no se ve por ti Por eso se nos dice que es que más bien es real Hoy no se pide guiarte con una prueba posible De amor, de verdad, de necesidad Cuando tú me miras, algo sobrenatural Cuanta sensación que me fascina de tu vida Cuando tú respiras, algo que hace hervir mi piel Me hace deparar, mi miedo a mirar Ya no sé si es verdad, es que yo me libero Pero queremos salir con toda calidad No sé si es verdad, de necesidad Cuando tú me miras, de necesidad Cuando tú respiras, de necesidad Electricidad 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 Aunque yo se y en los votos bendites En otras traducciones Electricidad, muy bien Muy bien